Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a jugar al 1, 2, 3, comenzamos. Ya estamos aquí y le he preparado un juego a Ángel que os voy a explicar que consiste en lo siguiente. Yo te he preparado una serie de afirmaciones o lo que sea de contenido de fútbol, puede ser de cualquier liga, selección, lo que sea, ¿vale? contenido de fútbol, entonces yo te voy a lanzar una frase, lo que sea, puede haber de todo, hay un remix, y tú vas a tener que ir diciendo nombres, como en el famoso juego del 1, 2, 3, responda otra vez, y hasta que se te acaben las ideas, ¿vale? Te voy a ir contando y tienes 5 segundos, te los voy a contar con la mano, para lanzar el siguiente nombre, si tú estás 15 segundos callado sin lanzar nombre, pues perdiste, ya verás hasta dónde llegas. O sea, si estoy 5 segundos callado ya está. Ruina. Entonces, vamos viéndolo, ¿vale? Hay más fáciles, hay más difíciles, en unas dirás muchos, en otras dirás muy pocos, ¿vale? Vale, vale, venga, cuando quieras. Pues vamos a por el primero, que es jugadores del Real Zaragoza que valen más de 800.000 euros según Transfermark, como, por ejemplo, Luis Javier Suárez, ¿vale? Venga, empezamos. A ver, me voy a decir que es muy relativo porque Carlos Vigale vale menos que Julián del Mas. Ah, Transformar. Pero bueno, voy a decir Puado. Vale, Javier Puado. ¿Qué vale? 900.000. Raúl Guti. Raúl Guti, 800.000. Vale, y es 800.000 o más, ¿no? Sí. Julián del Mas. Julián del Mas, ¿vale? 650.000. Ya te has caído. Pero si valía un millón y pico hace poco que lo miré, ¿eh? Ya está, has perdido. ¿Ves esta? Ha sido fácil. Solo has sabido decir dos. Soro, dos millones y pico. Kagawa, dos millones y pico. Pereira, un millón y pico. Ibekeme, un millón y pico. Burgi, un millón y pico. Eguaras, 800.000. Guti, Nieto. ¿Todos esos valían 800.000 o más? Pues mira, yo no porque piense que del Mas vale más de eso, sino porque, a ver, y pienso que vale más porque al final 800.000 ahora mismo te vale cualquiera en el mercado actual. Pero es que hace un tiempo lo miré cuando hice el reconstruyendo Zaragoza, que por cierto, lo vamos a dejar por aquí arriba, y Julián del Mas valía un millón con dos y de Vigaray valía creo que 400.000 o 500.000. Pues fíjate cómo ha cambiado. No sé. Vale. La cosa también se actualiza, está claro. Pues vamos a por la segunda. Tracaso absoluto. ¿Qué tienes que decir? Jugadores de la actual plantilla del Brighton and Hofalbion. Vale. Como, por ejemplo, Ryan. ¿Vale? Echeloto. Vale. Dank. Vale. Barn. Vale. Quester. Vale. Taffy. Vale. Bernardo. Vale. Aaron Moy. Vale. Proper. Vale. Bishoumao. Vale. Trossard. Vale. Connolly. Vale. Mopé. Vale. Pascal Gross. Vale. No, se acabó. Ya aún te has dejado alguno que sí sabías, pero te han podido los nervios como, por ejemplo, Murray. Murray. Oye, Rubén me va a matar, chaval. Te va a matar el Rubén. Te has dejado Lamtei, que hemos hablado mucho, lateral derecho. Que ahora está jugando bastante. Y así destacados ninguno, porque el segundo portero es Baton. Ah, ni idea. Ni idea. Pero vamos, muy bien. Para mí te has dejado esos dos. Bueno, pues eso es muy bien, ¿no? Pero muy bien. Izquierdo también sabías que estaba. Ah, José Izquierdo, sí. Pero bueno, muy bien. Te has dejado dos importantes, sobre todo Murray. Hombre, era... Pero muy bien. Era complicadete. Es decir... Tanto jugador que estaba... No, no. Está muy bien, ¿eh? ¿Vale? Venga, vamos a ver la siguiente. Que es... Jugadores... Otra vez. De... Primera División Española. Que... A día de hoy, que estamos a día 13 de julio, lunes. Llevan 10 goles o más en la competición liguera. A día de hoy. Si estáis viendo esto más tarde, lo siento, porque es a día de hoy. Como, por ejemplo, Leo Messi. Vale, empezamos. Luis Suárez. Vale. Benzema. Vale. Yedal Moreno. Muy bien. Has dicho los cuatro primeros. Raúl García. Perfecto. El quinto. Iñaki Williams. Iñaki Williams no lleva 10 goles o más. ¿Cuántos llevan, Iñaki? Pues no sé cuántos llevas, pero aquí está. O Campos con 14. Aspas 13. Morata 12. Budimir 12. Jaime Mata 11. Sí, sí, sí. Lucas Pérez 11. Roger 11. Ángel 10. Cazorla 10. Ramos 10. José Lu 10. William José 10. Oyarzabal 10. Tenía claro que Williams llevaría más de 10. Por eso lo he dicho. Pues no, no lleva más de 10. Tenías que haber jugado un poquito menos, a lo mejor. A ver, es que a lo mejor al haber pensado en Raúl García, que además hizo doblete el otro día, pues me ha ido la mente a parar Iñaki Williams. Y yo estaba seguro de que Iñaki llevaría más de 10 y por eso lo he dicho. O sea, si hubiese pensado... Pues no. Vamos a por el siguiente, que es estadios de Europa con capacidad para 60.000 espectadores o más. Como, por ejemplo, el Camp Nou. ¿Vale? Es que no sé cuántos hay. ¿Los más grandes? Vale, vale. Venga, empezamos. Santiago Bernabéu. Vale, 81.000, lo voy diciendo. El Wanda. El Wanda. El Wanda tiene un total de... Te estoy dando más suerte. O sea, más tiempo. Pero tiene... A ver, que no lo veo. 68.000. Vale. Wembley. Wembley, perfecto. Wembley, 90.000. El Olímpico de Berlín. El Olímpico de Berlín, perfecto. 74.000. El Villamarín. El Villamarín tiene un total de 60.700. El Pizjuán. El Pizjuán tiene un total de... No lo veo, no lo veo. Igual tiene menos. Igual tiene menos el Pizjuán. Y el Pizjuán tiene un... Cabe en un total de 43.000 espectadores. A ver, la verdad que en este iba muy perdido. A ver, iba a decir el siguiente, el del Bayern de Múnich. Te has dejado estadios... Da igual, no te he pedido el nombre. El Juventus Stadium también lo iba a decir. Te has dejado el del Dortmund, que es el cuarto más grande de Europa, con 81.000. El Stade de France, en el que juega la selección francesa. Te has dejado el Josep Meazza, es decir, San Siro, que es de los más grandes también. Old Trafford. Sí, 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 que hay un montón. Olímpico de Roma. El Alianz Arena, que es el del Bayern de Múnich. Olímpico de Múnich. No, no, sí, que hay un montón. Y así más grandes. El del Tottenham, nuevo. 62.000 espectadores. Y ya estaría el del Arsenal, con 60.000. Y el Olímpico de Londres, que es el del West Ham, con 60.000 también. Vale, bueno, bien. Has dicho algunos, bien. A ver, he dicho 6 o 7, o sea... Está bien, está bien, está bien. Era complicado, ¿eh? Obviamente me he dejado estadios grandes, pero claro, es que cuando vas pensando rápidamente y tal, pues he dicho el del Betis y he pensado pues el del Sevilla. Los tengo que tener también. A ver, que está muy bien. Pero no. Vamos a por la siguiente, que es... Equipos que participan actualmente en Primera División Italiana. Como, por ejemplo, la Juve. Vale. Vale, ¿empezamos? El Nápoles. Estupendo. El Inter. Estupendo. La Roma. Vale. La Alaxia. Vale. El Brexia. Vale. El Cagliari. Vale, no me puedo creer que me digas el penúltimo y no me digas de los gordos. La Fiore. Vale. El Milan. Vale. El Crotone. No sé si está en Primera ahora mismo. El Crotone no está en Primera. Bajar y el año pasado. Te has dejado equipos como la Atalanta. La Atalanta. Sassuolo, ellas de Verona, Boloña, Parma, Sampdoria, Udinese, Torino, Genoa, Lexe y Spal. ¿Vale? Es verdad que la Liga Italiana la controló menos, eh. Sí. No, era complicado, era complicado. Has dicho todos los importantes menos en la Atalanta. Claro. Y de repente me dices el Brexia que va penúltimo. Sí, pero creo que el Brexia lo tengo más controlado. Vale. Y vamos a por la última. Y que ya ves tú, Fernando. Vamos a por la última. La última que es equipos o clubes, como tú quieras. Vale. Que alguna vez en toda su historia han ganado la Champions League. Como, por ejemplo, el Real Madrid. Fútbol Barcelona. Vale. ¿Cinco veces? El Milan. ¿El Milan siete veces? El Bayern de Múnich. Muy bien. ¿Cinco veces? El Manchester United. ¿Tres veces? El Chelsea. ¿El Chelsea una vez solo? ¿El Liverpool? El Liverpool seis veces. ¿El Ajax? El Ajax, perfecto. Cuatro veces. ¿El Borussia Dortmund? ¿El Borussia Dortmund una vez? ¿El Lyon? El Lyon. El Lyon, el Lyon, el Lyon, el Lyon... No. ¿No lo ha ganado el Lyon? El Lyon no ha ganado la Champions League. Según la gode que estoy mirando. Eso sí que me deja cuadros, ¿eh? Que Lyon no ha ganado la Champions League. ¿Te has dejado el Inter tres veces? El Inter, claro. Como un niño, la última. El Benfica 2. La Juve 2. El Oporto. El Nottingham Forest 2. El Oporto 2. El Aston Villa. El Aston Villa. Una vez. Celtic. Feyenoord. Hamburgo. El Olympique de Marsella, no de Lyon. El PSV. El Estrella Roja. Y el Este Agua de Bucarest. A ver, tantos no se me hubieran ocurrido ni de Blas. Has dicho los más importantes, salvo quizá el Inter... Y la Juve. La Juve y el Benfica. No, el Inter. Ah, no sé. Y el Oporto. Vale. Vale. Pues nada, chicos, ya está. La verdad que no ha sido mi mejor tarde. Pero era difícil. Hay que decir que es difícil, porque tienes muy poco tiempo y de repente te saltan con algo que no te esperas. Porque si te digo, va a ser todo de la Liga Española, pues vale, pero si de repente te hablan de estadios y luego de clubes de Italia y luego de máximos goleadores, pues como que la cabeza... Y te turullas pensando rápidamente e intentando... Eso sí. Estoy muy contenta con la plantilla del Brighton and Fabian. Hombre, es que la he dicho casi entera. Casi entera. O sea, que... Ni el entrenador sabe tantos jugadores como tú. Es verdad, el entrenador dice, al calvito este a jugar. Exacto. Este cómo se llama, pues. Pues nada, chicos, lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, ¿vale? Para que subamos más contenido. Seguidnos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.